Hola mis cuervitos preciosos, recuerden también que esta triada es para toda clase de signos, es para ti en el momento que llega a tus manos, se hace realidad todo lo que simboliza esta triada. También te aconsejo buscar el signo oculto, eh. Nunca más, se dice, se cuenta que. Nuestra triada de hoy nos dice que eres una persona con suerte, con estrella, que a pesar de que has tenido tus rachos difíciles, como cualquier ser humano, tu barca ya te aleja de ellos. La gran sacerdotisa está a tu lado, ella es la reflectora de la luz solar, por lo tanto es un símbolo de reflexión, duplicación, como un espejo e ideas similares. La corona de plata representa las crecientes y menguantes de la luna, indicando periodicidad y ritmo. El pergamino indica como memoria, historia, en relación de la experiencia, la palabra tora significa ley. De la base de la baraja nos dice que todo lo que has anhelado o has pedido se viene de forma muy rápida. Esta carta nos lo indica. Como sota de oros, estás tradicionalmente asociado o asociada con la introspección y la conciencia, que puede ser la base de tu propia personalidad. Cuando actúa como un presagio, la sota trae buenas noticias para ti y tus seres queridos, probablemente en los ámbitos académicos y económicos. Le puedes hacer alguna pregunta y es un rotundo sí. Vas a ganar entendimiento de tu futuro. Si permaneces atento, atenta y o estudias las señales que te rodean, todo lo que necesitas saber está disponible si tomas el tiempo para entender después. Las ambiciones y el idealismo de tu pasado te traen éxito de tus nuevas ideas. Estás en el proceso de desarrollar un nuevo pasatiempo u ocupación. ¿Qué significa la carta de la sacerdotisa en el amor? Pues en el amor, mis cuervitos, periodo de amores muy maternales y dulces, mucha ternura, relaciones estables, entregadas y leales. En sombra sugiere conflictos de pareja por falta de comunicación, posible traición de una mujer, mucho ojo, ojo, mi cuervito. Escucha tu voz interior y accede a la fuente más profunda de conocimiento en el fondo de tu mente antes de tomar una decisión. A diferencia del mago, la suma sacerdotisa no representa la energía activa, sino la potencia pura de la energía estable. Una sacerdotisa es una mujer dedicada a ofrecer a auspiciar sacrificios a ciertas deidades gentilicias y cuidar de sus templos. Eso te da el mote de guardiana de tus amigos y familiares. Hay nuevas parejas, reencuentros, replantamientos de la pareja, necesidad de evaluar la situación actual, el despertar de nuevos sentimientos. En sombra, enmendar alguna situación o error del pasado, en el dinero, juegos de azar, en general, muy buen momento para ti, mi cuervito. La fidelidad en el amor harán relaciones fuertes y estables, búsqueda de seguridad y estabilidad. En sombra puede indicar falta de tranquilidad en el ámbito de la pareja, pero eso se corrige, ¿eh? Tómalo como te resuelve. Te cubren los signos de fuego, aire, leo, sagitario. Busca tu pareja karmática en el signo oculto. Finalizamos con el 6 de bastos. Significa que sea lo que sea que recibamos o estemos a punto de recibir, nos lo hemos ganado y en especial nos hemos ganado la armonía y la felicidad. También nos habla de dar prioridad a la familia, en el entorno, los amigos, la comunidad, etcétera, etcétera. ¿Qué se refiere a la armonía? La armonía engloba conceptos como ritmo armónico desde una perspectiva general. La armonía es el equilibrio de las proporciones entre las distintas partes de un todo y su resultado siempre con nota belleza. ¡Yes! El número 6 está relacionado también con los enamorados, los amantes e incluso los gemelos, en el tarot. El arcano número 6 generalmente asociado con la necesidad de elección de los impulsos sexuales y románticos. Aprovechalos, mis cuervitos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.